El árido paisaje de los Monegros se transformó en algo mágico y vibrante. Una vibrante celebración de música y cultura surgió, llenando el aire con ritmos y colores. El festival World Music Connection trajo vida al desierto, con artistas de todo el mundo actuando en un escenario impresionante. Este festival es más que sólo música, es una reunión global de culturas, uniendo a personas de diferentes rincones del planeta. Es un testimonio del poder de la música para unir a la gente, creando lazos y recuerdos inolvidables. Los Monegros, conocidos por su belleza austera, proporcionaron un escenario único y espectacular para este evento. El festival ofreció un escape de lo ordinario, con actividades artísticas y culinarias que deleitaron a todos los asistentes. Fue una oportunidad para conectar con amantes de la música de todo el mundo, creando amistades que trascienden fronteras. La energía era palpable, una emoción compartida por la música que estaba por venir, iluminando la noche con alegría y entusiasmo. 23 estudiantes de música chinos se embarcaron en un viaje. Con sus maletas llenas de instrumentos y sueños, se despidieron de sus familias en el aeropuerto. Viajaron desde su tierra natal hasta el corazón de España. El vuelo fue largo, pero la emoción de la aventura los mantenía despiertos y llenos de energía. Su objetivo era participar en el Festival World Music Connection, un evento que reúne a músicos de todo el mundo para celebrar la diversidad musical. Esta era una oportunidad única para experimentar una cultura diferente. Pasearon por las calles españolas, admirando la arquitectura y probando la gastronomía local. Era una oportunidad para compartir su amor por la música en un escenario internacional. Tocaron sus instrumentos con pasión, cautivando al público con sus melodías. Los estudiantes, entusiasmados y emocionados, abrazaron la experiencia. Cada momento era una nueva aventura, llena de risas y nuevas amistades. Se sumergieron en la atmósfera del festival. Bailaron al ritmo de la música, disfrutando de cada actuación y de la energía vibrante del lugar. Asistieron a talleres y clases magistrales. Aprendieron nuevas técnicas y estilos, enriqueciendo su conocimiento musical. Conectaron con compañeros músicos de todo el mundo. Intercambiaron ideas y experiencias, creando lazos que trascienden fronteras. Este fue un viaje de descubrimiento musical y exploración cultural. Una experiencia que les dejó recuerdos imborrables y una nueva perspectiva sobre la música y la vida. Los renombrados músicos Nati Ballarin y Ernest Shaw compartieron su experiencia. Dirigieron clases magistrales, guiando a los estudiantes con sus conocimientos. Me centré en los ritmos y melodías de la guitarra española. Esperando cautivar a los estudiantes e inspirarlos. Sus ritmos y melodías resonaron con los jóvenes músicos. Compartí mi pasión por la música clásica, enfatizando la importancia de la técnica y la interpretación. Los estudiantes, inspirados por su guía, practicaron diligentemente. Absorbieron las lecciones, ansiosos por mejorar su arte. El festival resonó con las obras de los maestros. Beethoven y Liszt, su música trascendiendo el tiempo, llenaron el aire. Los estudiantes chinos, conmovidos por las actuaciones, sintieron una profunda conexión con la música. El poder de estas composiciones resonó a través de las culturas. La música los inundó, una ola de emoción y belleza. Fue un recordatorio del lenguaje universal de la música. Los estudiantes salieron de los conciertos inspirados. Su pasión por la música reavivada. Sección 5 Un viaje a través del tiempo El monasterio de Sigena Más allá de la música, el festival ofreció inmersión cultural. Un viaje al monasterio de Sigena brindó una visión de la rica historia de España. Los estudiantes exploraron las antiguas salas, sus pasos resonando a través de los siglos. La belleza del monasterio, un testimonio de una época pasada, los cautivó. Las intrincadas obras de arte, la atmósfera serena, dejaron una impresión duradera. Esta experiencia cultural enriqueció su comprensión del patrimonio de España. Sección 6 El sabor de la tradición Explorando la cocina local La comida, parte integral de cualquier cultura, se convirtió en una forma de conectar. Los estudiantes probaron delicias locales, sus papilas gustativas tentadas por nuevos sabores. La paella, un alimento básico español, los deleitó con sus ricos aromas y colores vibrantes. Cada bocado fue un nuevo descubrimiento, un viaje para sus sentidos. Aprovecharon la oportunidad para saborear los sabores de España. Las comidas compartidas fomentaron las conexiones, creando vínculos a través de una comida deliciosa. Sección 7 Construyendo puentes Intercambio cultural y experiencias compartidas El festival se convirtió en un crisol de culturas. Músicos de diversos orígenes se unieron. Compartieron su pasión por la música, rompiendo barreras. Los estudiantes chinos entablaron conversaciones, ansiosos por aprender sobre diferentes perspectivas. Compartieron historias y experiencias, descubriendo puntos en común a través de la música. Estas interacciones destacaron el poder de la música para unir a personas de todos los ámbitos de la vida. El festival se convirtió en un testimonio de la belleza del intercambio cultural. Sección 8 El corazón del festival La música nos conecta a todos. La música, el lenguaje universal, llenó el aire con sus notas mágicas y vibrantes. Trascendió fronteras, conectando corazones y almas de personas de todos los rincones del mundo. Los estudiantes chinos, a través de su música, compartieron un pedazo de su rica y antigua cultura. El público, a su vez, abrazó la belleza de sus melodías, sintiendo cada nota en lo más profundo de su ser. El escenario del festival se convirtió en una plataforma para la comprensión y el aprecio mutuo. Mostró la diversidad de las tradiciones musicales, cada una con su propio encanto y historia. Celebró el poder de la música para tender puentes entre las diferencias culturales, uniendo a las personas en una sola melodía. El amor compartido por la música creó un vínculo innegable, una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. Sección 9 El ritmo de la colaboración Patrocinadores y partidarios El éxito del festival fue un testimonio de la colaboración. Los patrocinadores y partidarios, apasionados por la música y el intercambio cultural, hicieron posible el evento. Sus contribuciones aseguraron que músicos de todo el mundo pudieran participar. Su generosidad alimentó el espíritu del festival, creando una experiencia inolvidable para todos los involucrados. La colaboración entre organizadores, patrocinadores y voluntarios mostró el poder de una visión compartida. Sección 10 El legado del sonido Recuerdos y conexiones duraderas A medida que las notas finales se desvanecían, una sensación de satisfacción perduraba. Los estudiantes chinos se llevaron recuerdos preciados. Habían crecido como músicos. Habían formado amistades duraderas. El festival había dejado una huella imborrable en sus corazones. La experiencia se quedaría con ellos, dando forma a sus viajes musicales. Las conexiones forjadas perdurarían, trascendiendo la distancia y el tiempo. Se fueron de los monegros con una renovada apreciación por el poder unificador de la música. Sección 11 Una sinfonía de éxito Reflexiones sobre el impacto del festival El festival World Music Connection fue más que un simple evento. Fue un éxito rotundo y memorable. Había reunido a músicos de diferentes rincones del mundo. Había fomentado el intercambio cultural y la comprensión mutua. El festival había mostrado el poder transformador de la música. Los recuerdos creados inspirarían futuras colaboraciones y amistades. El impacto del festival seguiría resonando mucho después de que se hubiera tocado la última nota. Sección 12 Mirando hacia adelante El futuro de World Music Connection El festival World Music Connection, con su mensaje de unidad e intercambio cultural, tiene un futuro brillante. El festival seguirá creciendo, atrayendo a músicos y público de todas partes. Seguirá siendo un faro de esperanza e inspiración. El festival seguirá derribando barreras y celebrando el lenguaje universal de la música. Seguirá siendo un testimonio del poder de la música para conectar a personas de todos los ámbitos de la vida. Sección 13 Una nota final El lenguaje universal de la música El festival World Music Connection fue un testimonio del poder de la música. Demostró la capacidad de la música para trascender fronteras. Resaltó el poder de la música para conectar corazones y mentes. El festival fue una celebración de la diversidad y el intercambio cultural. La música es un lenguaje universal comprendido por todos.